Cada ser tiene su lugar dentro del orden. Eso es fácil de entender. Los más fuertes sobreviven. Tal vez tú creas que eres uno de los fuertes. Pero eres uno de los débiles. Has sobrevivido porque los fuertes te han protegido. Pero ya no lo son. Encuentre a los asesinos. ¿Dónde está Josh? Soy el detective Lecky. ¿Preparado? Josh es su testigo, Estela. Esto no tiene nada que ver conmigo. Todo tiene que ver con todos. No corres peligro. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasa, cielo? ¡Dame su dirección! Has hecho cosas malas, cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!